hasta que nos den la medicación a todos los enfermos de hepatitis C. Seguiremos encerrados y seguiremos la lucha, porque no vamos a tolerar ni una muerte más. Ayer murió María Teresa Casas, compañera de la Plataforma, la han dejado morir por no darle la medicación a tiempo, y es lo que quieren hacer con los demás, con todos nosotros, que nos vayamos muriendo, así se ahorran las puteras pensiones, y no lo vamos a conseguir. Tratamientos para todos, tratamientos para todos, tratamientos para todos. Ministerio asesino, ministerio asesino, ministerio asesino. ¡No estamos todos! ¡Hasta los muertos! 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 ¡Movilícate! ¡A esto sirve ruedas! ¡Para de los pies! ¡Cuesten los que cuesten! ¡Pantoja ya está en la cárcel, Fabra de esta no se escapa, entrará en la cofradía del expresidente Matas. ¡Qué categoría! ¡Qué nivel más alto! ¡Nuestros expresidiarios son de guance blanco! Los seres no terminamos, la burtelma para Largo a Dimitirio, la mató y ahora pillan a Monago. ¡Coño, que no me salen! Sin tener antena, pagando la agua, el pobre Monago viajaba a Canarias. En Rajoy no confiamos de que esto pueda arreglar, tendrá que pedir ayuda al pequeño Nicolás. El chico de FAES tiene mucha labia y con sus contactos salvará la España. ¡Sanidad! ¡Publica! ¡No se vende! ¡Se defiende! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡No se vende! ¡Se defiende! ¡Sanidad! ¡Publica! ¡No se vende!